¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos como cada día onda a Algeciras Televisión. Estamos en directo, programa número 307, en el que les cuento que la coordinadora del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo ha manifestado hoy lunes que en esta comunidad autónoma no se ha detectado ningún caso de variante Omicron del coronavirus, pero ha pedido ser prudentes, aunque no alarmistas. Salcedo ha realizado un llamamiento al medio millón de Andalucía aproximadamente que aún no se han vacunado y ha indicado que aún no se conoce mucho de esta nueva variante, pero tampoco hay constancia de que la vacuna no la cubra. Ha indicado además que en Andalucía se está muy pendiente de cómo evoluciona la situación y en función de ello se irán tomando medidas. Ha apuntado que el Ministerio de Sanidad ha incluido esta variante entre las de preocupación, lo que significa que hay que estar muy pendientes ante posibles casos que se pudiesen producir en Andalucía. Asimismo ha manifestado que el aumento de la incidencia acumulada en Andalucía, que se sitúa hoy lunes en 95,02 casos por cada 100.000 habitantes, genera cierta inquietud, sobre todo de cara a la fiesta navideña que queda pues muy poquito. No obstante, ha señalado que Andalucía cuenta con un 91,6% de su población de 12 años en adelante vacunada con la pauta completa y la vacunación es sin duda la medida más importante para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Es por ello que ha hecho un llamamiento a esos 500.000 andaluces aproximadamente que aún no se han vacunado para que lo hagan porque si bien la vacuna, todos sabemos que no es perfecta, no evita el contagio, sí que evita ingresos hospitalarios y el fallecimiento. Bueno, a continuación hablamos de más temas, de más actualidad, de más noticias, como siempre aquí en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos. Bueno, señores, programa cargado de noticias, de actualidad el que tenemos hoy por delante. Les estaré acompañando hasta las dos menos cuarto aproximadamente de la tarde. Vamos a comenzar con una noticia bastante preocupante como es la situación de los envases de la provincia de Cádiz y del campo de Izquierda Altar. Pero antes de entrar en materia me van a permitir que felicite al director de cine algecireño, amigo de esta casa como es, Alexis Morante, que hemos sabido hace unos minutitos que ha sido nominado a los premios Goya 2022 por el documental sobre la vida, sobre la historia de los héroes del silencio, llamado Héroes, Silencio y Rock and Roll, que pueden verlo todos ustedes en la plataforma audiovisual Netflix. Así que enhorabuena al amigo Alexis Morante por esta nominación a los premios Goya 2022. Y volviendo otra vez al tema de actualidad, les cuento que los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 29,34% de su capacidad, lo que supone el nivel más bajo, atentos a esto, en un mes de noviembre, en los últimos 100 años. José Manuel Sánchez, cuéntanos, si ponemos el foco en el campo de Gibraltar, cómo se encuentran los embalses de Charco Redondo y Guadarranqui. Muy buenas tardes. Muy buenas, Adrián. Pues nos encontramos concretamente en la presa de Charco Redondo, aquí en la ciudad vecina de la Villa de los Barrios. Tenemos que mostrarles un poquito cuál es esa imagen. Una imagen en la que vemos la diferencia de donde había agua a donde no la hay. Si no, esa marca que es el verde, hasta ahí llegó el agua y ahora mismo pues esa es la cantidad que se ha perdido o hemos consumido. Porque la realidad es que a día de hoy tenemos un 24,06% de porcentaje actual de agua embalsada aquí en Charco Redondo. Pero es que la media, como bien decía, a nivel provincial es de un 30%, mientras que el otro embalses que corresponde también al campo de Gibraltar, al igual que el de Charco Redondo, que es el de Guadarranqui, está a un 32,63%. Tenemos que irnos hasta el 2017 para ver cifras tan bajas, porque el 18 y el 19 fueron muy buenos. Incluso en esta semana, este mismo mes del 18 y el 19, teníamos entre un 47 y un 50% de agua que estaba embalsada. Ese agua que podíamos disfrutar de todos. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en una sequía. Una sequía que bien se está manifestando con la imagen que hemos mostrado al inicio, ¿no? Con esos dos colores, ¿no? En el que el marrón deja visible todas esas piedras, que ahí había agua y el color verde que era la máxima, ¿no? De donde estaba esa agua embalsada. Lo único que podemos hacer, pues seguir mirando al cielo, a ver si llueve o no llueve. Esperemos que caiga un poquito de agua. Hay que destacar que a primero de año, sí es verdad, que estuvimos en un porcentaje mucho menor. Quiero recordar que llegamos a estar a un 19,7% de agua embalsada. Así que, si miramos al cielo y llueve y no tenemos que llegar a esa cifra, sería muy positivo. O si no, pues tendríamos que esperar a ver qué dice la Junta de Andalucía para esas posibles, pues quién sabe, restricciones de agua que esperemos que no llegue. Lo que sí es verdad, Adri, y aprovechando el entorno en el que nos encontramos, que es un paraíso, fíjense ustedes, las colinas, el verde que hay en este magnífico paraje y en el que incluso hemos podido encontrarnos algún que otro animal suelto, pues viviendo su vida, al igual que las aves, porque lo de las aves es una auténtica pasada. Adri, recordamos, nos centramos, estamos a un 24,06% de capacidad de porcentaje de agua en charco redondo. Esperemos que, como decía antes, que llueva un poquito y desde aquí finalizamos esta conexión. Un saludo, compañeros. Pues muchísimas gracias, José, en directo, desde la presa de charco redondo, contándonos la situación en la que se encuentran los embalses de la provincia de Cádiz y, obviamente, los embalses del campo de Gibraltar, el de Guadarranque y este que han visto, el de charco redondo. Pues bien, nosotros vamos a cambiar ahora de tema y les cuento que la asociación Ambae de Algeciras con el apoyo de otros colectivos del campo de Gibraltar, como es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria, de a quien celebró ayer domingo el segundo encuentro del Día Mundial de Niños y Niñas en el Parque María Cristina. Básicamente, para que ustedes se hagan una idea, fue una convivencia familiar en la que los más pequeños fueron los protagonistas de este día, de este evento. Vamos a ver algunos momentos, algunas imágenes de este encuentro por el Día Mundial del Niño. La actuación, ¿ok? ¿Están preparadas? Pues empezamos. Así que vamos a intentar animarlo y animar porque es que te digo que lo van a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Agata! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya te hemos puesto mucho bonito la arena ¡Muchísimas gracias a los venerar! Bueno, señores, cambiamos de tema. 12 y 17 minutos de la mañana de este lunes 29 de noviembre y les cuento que el campo de Gibraltar sufre otra huelga. En este caso, el servicio de limpieza viaria del puerto de Algeciras Campamento y Tarifa. En este caso, la empresa OHL, que trabaja para la autoridad portuaria, se pone desde hoy en huelga porque los trabajadores piden un aumento salarial y aseguran que ya llevan un año y pico con el convenio cumplido. En este caso, esta mañana, a 12 de la mañana, desde hace un ratito, se están concentrando estos trabajadores y trabajadoras a las puertas precisamente de la empresa a la que trabajan, la autoridad portuaria. Ana Duque, cuéntanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. Así es, nos encontramos a las puertas de la autoridad portuaria, donde los trabajadores de la empresa OHL han venido aquí para luchar por un convenio digno, sobre todo económico. Recordamos que esta empresa se dedica a la limpieza del puerto. A mi lado tenemos a representantes de estos trabajadores, Jaime Tonda. Bueno, Jaime, cuéntanos un poco por qué comienzan estas movilizaciones y el problema que tenéis con la empresa, porque ya es desde hace más de un año, ¿no? Pues sí, en primer lugar, buenas tardes. Llevamos un año negociando con la empresa OHL, de la cual, pues, llevando cuatro mesas negociadoras, en la última nos comunica que todo lo pactado anteriormente o negociado con la empresa de cosas sociales, porque ya entrábamos en el escollo económico, pues, que no es viable, que tiene pérdida desde el momento que entró aquí en el servicio, lo cual vemos que no es la primera vez por parte del empresario, es la tercera vez que viene en un pliego distinto con una empresa distinta y hace la misma estrategia. Va tirando el pliego hacia abajo, sin contemplar ninguna subida salarial en los convenios que se van negociando con las empresas. Entonces, también vemos por parte de la autoridad portuaria que se le vende la limpieza al mejor posto, sin velar por la seguridad de todos los trabajadores, que somos familia, llevamos más de diez años con esta historia, porque, como he dicho, no es la primera vez. La empresa se presenta, tira el pliego y después no hay dinero para los convenios. Y, como veis, está el IPC en las nubes, está en cerca de un 5%, y la empresa, pues, no quiere soltar nada económicamente. Entonces, entendemos, por parte de los trabajadores, nos hemos marcado la línea del cero al tres y que la empresa ofrezca por año de contrato. La empresa no da respuesta, tuvimos un CERCLA el viernes, el cual se cerró sin avenencia por la parte social. Por la misma circunstancia, la empresa no da dinero, no da dinero, y entonces nos vemos envueltos en este escollo. Bueno, además, Jaime, la empresa nos ha dado muestras de esas pérdidas, ¿no? No, no, le hemos solicitado distintamente, vía e-mail, verbalmente, en distintas reuniones que hemos mantenido, que si realmente tiene esas pérdidas, que lo demuestre, ¿no? Bueno, como representante delegado de los trabajadores, estoy en la obligación, y la empresa en la obligación de facilitarme las cuentas anuales, se las hemos pidido desde el 2020, pues, todavía el 2021 no está vencido, y se niega. Lo que nos presentó en la última reunión, en una libreta boli, poniendo pérdidas a ciento veintitantos mil euros, lo cual le contestamos que no tenía veracidad ninguna, en un folio te puedo poner yo cualquier cantidad, y tú ya creértela o no creértela. Entonces le pidíamos, por favor, que entregara la cuenta formalmente y cómo la tiene que entregar. Y nada, a día de hoy nada. Y Jaime, ¿se prevén nuevas mesas negociadoras? Nosotros, como le comentamos en el último CERCLA y hemos dicho en distintos medios de comunicación, estamos abiertos a negociar a cualquier hora. Esto no nos gusta a ninguno, a ningún trabajador le gusta esto. Queremos venir a nuestro trabajo, tener una garantía laboral, estar tranquilos, y tener unos años de convenios firmados. Y así el trabajador, pues, trabajará más contento, más tranquilo y con más seguridad. Cualquier hora que me llame la empresa, voy a estar dispuesto, ya sea a una de las tardes o a las tres de la mañana, ahí voy a estar dispuesto a negociar lo que sea. Pero tiene que abrir la veda la empresa. ¿Por qué? ¿Qué problemas económicos os encontráis los trabajadores? Pues, para decirte algo, pues, en diez años, ¿vale? Hemos tenido de subida nada, nada. Comparado con los IPC reales que han ido saliendo, hemos podido tener al menos un 10% de pérdida económica en nuestro salario en estos diez años. Y volvemos a ver que este empresario viene con las mismas ideas y nos quiere mantener hasta el 2024 sin subida salarial. A nosotros nos ha subido la luz, nos ha subido el carburante, nos ha subido todo. Vamos a comprar y todo subido, como veis todos los ciudadanos. Esto es un servicio público, ¿vale? Donde hay dinero público y no se está prestando hacia los trabajadores, se está prestando para que se lo lleven las empresas. Y eso no lo podemos permitir, ni nosotros los trabajadores, ni autoridad portuaria. ¿Hay algo más que la parte económica que queráis pedir en este convenio? No, una pequeña subida por año de negociación. Si firmamos hasta el 2024, lo más lógico es una pequeña subida progresiva. Como bien te he dicho anteriormente, hemos puesto en línea el cero y el tres que la empresa ofrezca. Estamos dispuestos, somos flexibles. Más fácil no se lo podemos poner. Lo que no podemos es vendernos nosotros también. No podemos, por eso mismo, porque la calidad de vida sube, los sueldos seguimos igual. Aquí hay gente que lleva más de diez años trabajando y no llegan ni a mil euros. Aquí hay gente que llevan desde el 95, trabajando de eventual. Eso no se puede permitir. No se respetan las bolsas de trabajo, no se cubren las bajas, no se cubren vacaciones. Y como bien te he dicho, no es uno ni son dos, son varios trabajadores los que están desde el año 95 y están en la calle. No puedo argumentar más porque más claro ya que lo he dicho. Entonces, ¿las movilizaciones continuarían si no hubiera solución? Hasta el momento que la empresa ponga de parte suya y proponga algo real a lo que tenemos de calidad de vida y nada más y cortaremos. Como bien te he dicho, no nos gusta ninguno. Pero si tenemos que seguir adelante por un convenio digno y por un salario digno, tiraremos hacia adelante. Muchísimas gracias Jaime y mucha suerte. Pues Adrián, esta es la realidad que se vive ahora mismo a las puertas del ASBA, la lucha de los trabajadores por un salario digno. Devolvemos la conexión. Muchísimas gracias Ana, en directo desde la puerta precisamente de la Torre de Portuario, donde estos trabajadores del servicio de limpieza que presta servicio en el puerto de Algeciras, empresa OHLS, están concentrando para pedir un convenio digno, subidas salariales y básicamente es un convenio digno. Pues bien, nosotros vamos a irnos a publicidad, pero no se vaya muy lejos, porque luego vamos a hablar de una exposición preciosa que hay desde el pasado viernes en las salas de exposiciones de Cajasur. Vamos a hablar de deportes, estaremos en el copo, estaremos en varios sitios, también hablaremos de lo que se vivió ayer en San Isidro a mediodía con esa zambomba, pero será todo ello a la vuelta de publicidad hasta ahora. Pues señores, 12 y media de la mañana, se lo comentaba justo antes de irnos a esta pausa publicitaria, desde el viernes pasado puede visitarse en la sala de exposiciones Cajasur la exposición Anami del pintor algecireño Antonio Jesús Pérez García, en la que el artista algecireño hace un tributo a la vida, a la belleza de la mujer y a la belleza de la naturaleza. En la presentación estuvo la compañera de informativos de Onda de Algeciras Televisión, Ana Duque. Nos encontramos ahora mismo en la sala Cajasur, estamos rodeados de color y es porque estamos en la exposición Anami del pintor Antonio Jesús Pérez García. Bueno, Anami, como bien nos va a explicar ahora el autor, es el florecimiento de los cerezos en Japón y de eso se trata esta exposición, se trata de la belleza de la naturaleza de la mujer y en todos los sentidos. Recordamos que esta exposición va a estar hasta el 14 de enero y se va a poder disfrutar desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde a las 8 y media. Las personas que vengan por la tarde van también a disfrutar de que su autor le explique esta preciosa exposición que tiene dos conceptos ambiguos y la verdad que es bastante interesante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nos encontramos con Antonio Jesús Pérez García, que es el creador de esta gran exposición de Anami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora con esta exposición? Pues muy bien, muy contento, la verdad. Ha sido dos años trabajando en esta exposición y creo que ahora van a ver los ciudadanos de Ajezira el resultado de esta bonita exposición. Bueno, quiero que me expliques un poquito también para los espectadores el concepto de Anami, porque tiene este nombre, bueno, un nombre japonés y en qué te basa, porque sabemos que va de la belleza de la naturaleza, la mujer, la belleza en todos sus sentidos, ¿no? Pues sí. Anami es el florecimiento de los cerezos en Japón. Cuando la naturaleza en todo su esplendor, pues, saca esas flores tan bonitas y yo las represento a través de muchos lienzos con diferentes colores. Es una explosión de color, de naturaleza, hay cuadros de mujeres en el que intento, pues, sacar todo ese bonito sentido de la belleza de la mujer, de la naturaleza y, en definitiva, es también que tengamos conciencia de que todo lo bonito que es la naturaleza es un ecosistema, que podemos destruir lo que lo estamos destruyendo, que con el calentamiento global no estamos teniendo verdaderamente la importancia que tiene que tener para cuidarlo y es una llamada de atención a toda la sociedad. ¿Y el concepto de la belleza de la mujer y de la naturaleza van ligados, de alguna manera? Sí, la belleza de la naturaleza, la belleza de la mujer, representada en muchas figuras de la antigua civilización nipona, como, por ejemplo, Isanami, que era la diosa de la creación y de la belleza en el antiguo Japón. Bueno, vemos en la exposición que has utilizado muchos materiales distintos. ¿Puedes darnos un poquito de esos materiales? ¿Puedes explícanos un poquito de lo que has utilizado? Sí, pues me gusta la tridimensionalidad, me gusta la pincelada esa pastosa que utilizaba Vincent van Gogh, entonces yo utilizo elementos de la propia naturaleza, palos, arena, tierra, rocas, conchas y hago que se salgan del cuadro. Como estáis viendo, este es Anami. Esta es la naturaleza en toda su extensión saliendo del propio lienzo. Y bueno, hemos visto que la exposición tiene como dos conceptos, como noche y día. No sé cómo explicarlo. Exactamente. En principio vamos a hacer un recorrido que vamos a ver la exposición como la estamos viendo ahora, de día. Pero luego, con unas luces que he metido en una serie de columnas, va a cambiar todo el sentido de la exposición. Y vamos a ver todos estos Anami como serían verdaderamente por la noche. Pues muchísimas gracias, mucha suerte con tu exposición, que la verdad que es maravillosa. Y yo me voy a quedar un tiempecito disfrutando un poco de este arte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muy amable. Bueno, y vamos a conocer ahora a uno de los restaurantes con más encanto de nuestra comarca, del campo de Gibraltar, donde la atún de Almadraba y los arroces son las principales recomendaciones. Hablamos, como no puede ser de otra forma, del mesón El Copo. Hola, buenas tardes. Un saludo muy grande y una feliz fiesta a todos nuestros amigos, familias y demás del campo de Gibraltar. Hola, hoy os voy a presentar en esta nueva etapa que iniciamos, porque inauguramos hace tres años y hemos estado ahí a tranca y barranca, con lo que ustedes saben que es lo que ha sucedido. Esperemos que esto no se vuelva a cortar y ya nos ponemos en marcha el día 26, el 3, y ya toda la fecha que ya estrella os va a indicar en un momento. Bueno, pues muy buenas, Rocío. Nuevamente, después de dos años, te vuelvo a ver aquí, en la aldea del Copo. Ya hablamos un poquito, hace lo que acabo de decir, unos dos añitos, que fue cuando cogimos este local y lo preparamos para dar eventos. Pero lamentablemente, pues se presentó el COVID y entonces pues hemos estado frenaditos. Pero bueno, nos ha servido para cargar pilas, para venir más fuertes y con muchas ganas y mucha ilusión. Y nada, que quiero que sepáis que aquí, en la entrada del pueblo de Palmone, justo a la entrada, está la aldea del Copo. Ahora mismo está decorada de Navidad porque vamos a aprovechar la época navideña. Yo no sé vosotros si tenéis ganas, pero yo tengo ganas hasta de trabajar la Navidad y de vivirla con ganas, con ilusión. Y disfrutar lo que es realmente la Navidad y vamos a empezar con mucha fuerza. Podéis venir en grupo, podéis venir en pareja. Lo único que luego ya pues se acomodan las mesas, como veis son mesas a partir de seis personas. Y así para ir cumpliendo todo el protocolo COVID, que aunque ya han dado rienda suelta, el Copo sigue todavía haciendo mucho hincapié en la seguridad. ¿Queréis comer en el Copo? Pues se come en el Copo. ¿No queréis comer en el Copo? Porque ya tenéis otros planes. Aquí, Palmone, centro gastronómico, vais al restaurante que queráis, al bar, a la pizzería. Tenemos infinidad. Cuando salgáis de hacer vuestro almuerzo, os venís aquí, a la aldea del Copo. Y comenzamos el tardeo en la aldea del Copo. A partir de las cinco de la tarde, vuestro café, vuestra merienda, vuestras copas. Y siempre con música en directo. Tenemos contratados variedad de grupos, navideños, flamencos, de los 80, para todos los públicos. Así que aquí estamos, para celebrar el tardeo en el Copo. Para que no cojáis los coches, no tengáis que salir. No, aquí, que estamos más seguros. Bueno, Rocío, pues ahora estamos aquí en Mesón el Copo, nuestro copo. El que se abrió hace 42 años y el cual tenemos que seguir cuidando y mimando con más cariño que cuando abrimos hace 42 años. Bueno, pues enseñaros que, incluso en la pandemia, cuando hemos estado confinados, pues nosotros nos veníamos aquí, al Copo. Y hemos echado nuestro ratito para aprovechar y ponerlo más bonito. Porque la solera no queremos que se pierda, porque eso se consigue con los años. Y el Copo, todo el mundo lo conoce. Entonces, queríamos que fuese el Copo de siempre, pero con luz, con un poquito de claridad. Bueno, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues aquí estamos en el corazón del copo, la cocina. Y te vamos a elaborar unos platitos típicos de la Navidad, ¿no? Pues como tú bien sabes, tenemos ya nuestros menú hechos. En nuestro menú entra, sobre todo, marisco, pescado, carne también tenemos. Entra mucha variedad, moluscos. Y uno de los platos que más típicos ponemos de aquí es el rodaballo. Nosotros ahora te voy a hacer un platito de aquí, que es un rodaballo frito. Y le vamos a hacer con una cama de alga y le vamos a hacer una especie de salsa holandesa, pero lleva un toque de Pedro Jiménez. Vamos a ir elaborándolo para que lo vayáis viendo, ¿vale? Ya tengo ya aquí el rodaballo previamente limpio. Le he sacado dos lomitos y la espinita, ¿vale? Bueno, ya ultimando la Navidad, que ya tenemos prácticamente todos los días llenos. La aldea también la tenemos llena, practicando los menús. Bueno, mientras que estamos aquí, que se está friendo un poquito el rodaballo, vamos a hacerle la salsita que te he dicho, Rocío, que tenemos aquí la yema de huevo. Le vamos a echar un poquito de limón y un poquito de Pedro Jiménez. Y ahora vamos a ir montando una salsita que es como una especie de holandesa. Mira cómo cambia la textura, cómo cambia el color. Y va montada a unos 40 o 50 grados. Como ves, tengo agua caliente debajo, la calentamos y la vamos montando que va caliente. Vale, ya la tenemos. Fíjate qué pinta tiene el rodaballo. Bueno, Rocío, te vamos a montar aquí el platito. Te lo voy a montar así, para que lo veas. Aquí tengo ya nuestra alga de aquí, de esta zona. Fritita. Es muy importante la presentación, porque al final comemos con la vista, ¿no? Aparte de la calidad del pescado, del cocinado, del tratado, por lo menos tener una presentación, ¿no? Porque es muchas veces muy típico de tener un buen pescado, una buena carne, pero va en el plato, si la presentación no es buena, no lleva la calidad que realmente tiene. Mira, mira la zarcita que se nos ha quedado. Bueno, Rocío, pues aquí tienes unos platitos para la Navidad. Un platito muy típico de aquí nuestro, el robaballo. Y un platito más para continuar la Navidad. Y ahora estamos aquí, como estáis viendo, en el patio de María, que es el patio de mi madre. El que ella, prácticamente lo creó ella y fue cosa de mi madre. Entonces, pues por eso lleva su nombre. También, ¿qué quiero enseñaros de aquí? Pues que ahora se ha bajado la guardia un poquito. Han quitado muchas restricciones, pero en el copo todavía no queremos. No queremos quitar todo lo que se ha preparado con la pandemia para la seguridad de nosotros y vosotros. Las mamparas, los geles, la distancia, el aforo, nosotros estamos trabajando aproximadamente con un 50-60%. Nosotros quedan muchos años para que volvamos a estar al 100%. Y queremos seguir así porque, gracias a Dios, Él ha puesto su mano, pero nosotros también hemos puesto de nuestra parte para ser precavidos en esta situación. Entonces, pues nada, que también desde aquí mandaros el mensaje que seguimos con la misma seguridad, que también nos ha dado mucha vida durante estos meses atrás que hemos estado abiertos, porque os habéis sentido muy seguro. Entonces, pues muy bien. En un momento, sin haber nada preparado, que hemos venido de la aldea, te voy a hacer un plato. De tantos como hacemos aquí. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. De aceituna picual. Te voy a hacer un trozo de atún. Un trozo de atún, que lo vamos a marcar primero un poquito. Le damos un poquito nada más por un lado y por otro y ya, este, un corazón de atún. Le voy a mostrar unas algas. Esto está ahumado a conciencia, ¿vale? Un poquito de Pedro Jiménez. Esto es muy sencillo, ¿vale? Un poquito de tomate natural, que lo he frito yo hace un ratito. Esto es las verduras naturales. Que yo he hecho previamente para los pescados que estarán hoy. Vea, esto está ya prácticamente, estás pesando solito. Y esto está, que te quita el sentido. Dame un plato, para un plato. Esto está un poquito rojo, ¿vale? Siempre el atún, como lo pases mucho, pues tú sabes lo que pasa. Pues se pone muy seco, pero esto está extraordinario. El sabor de las algas, el sabor de las verduras, ¿vale? Y ahora le vamos a poner estas croquetas, que están hechas de atún y de centollo. Y así nos queda. Eso tiene un sabor impresionante, porque las verduras van sosas, van naturales. Y lleva berenjena, puerro y lleva un poquito de apio y nabo. Y nada, queridos amigos, que eternamente agradecida a Rocío, porque nada más que enterarnos que viene ella, pues a nosotros, Dios mío, el corazón se nos pone a mí, porque nos trata muy bien, nos cuida muy bien. Y ella, pues, desprenda alegría. Entonces, así estamos hoy nosotros, contentos. Así que vamos a pasar una feliz Navidad, queridos amigos. Un besito muy grande para todos los amigos y seguidores de Mesón El Copo. Pues muchísimas gracias a Manolo Moreno y a Estrella Moreno del Mesón El Copo por abrirnos siempre las puertas de su negocio para que nuestra compañera de informativo, Rocío Media Villa, haga estos maravillosos reportajes. Pues muchísimas gracias, como siempre, a los amigos del Copo. Y nosotros cambiamos de tema. Cuando quedan 12 minutitos para que sea la una en punto de la tarde, les cuento que, bueno, que aún no es Navidad, ¿no? Pero ya se respira en el ambiente la llegada de las próximas fiestas, la segunda en contexto de pandemia. Es por ello que el barrio San Isidro ya ha celebrado el primer acto de los programados con motivo de la Navidad. Fue el pasado sábado a mediodía y allí estuvo un equipo de Onda Algeciras Televisión. Vamos a ver algunos momentos, algunos detalles, algunas imágenes de este mediodía del sábado en la Plaza de San Isidro. Vamos a verlos. El marido San Isidro Buen, beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Y yo entiendo en el romero, los marinos cantan, y el romero floreciendo, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los peces en el río. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Gracias a esta zambomba que estará amenizada con grupos flamencos y cantándole a la Navidad. Me gustaría por supuesto agradecer también a la asociación de vecinos, a Aurelio y su presidente, y en este caso a Raúl, hermano mayor de la hermandad de Medinaceli, el hecho de que lleven a cabo de manera conjunta este tipo de actividades porque al final llenamos de vida, en este caso, el barrio de San Isidro. Para nosotros lo que es la plazoleta San Isidro es el corazón, es el pulmón de nuestro barrio, donde reside, como usted bien ha dicho, el Cristo de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza. Yo en primer lugar estoy muy contento de ver, no la normalidad, porque todavía tenemos mascarillas y tenemos las distancias de seguridad, pero bueno, poco a poco vamos retomando la alegría esa que nosotros teníamos antes y la hermandad pues ha decidido, pues ya que ya está un poco abierto, junto con la asociación de vecinos La Esperanza y el bar Pepe Troya, pues que también colabora con nosotros de hacer la zambomba y bueno, animar al barrio, animar a nuestros hermanos y animar a la vecina entera para que vengan, disfruten un poquito del flamenco, va a haber tres grupitos, empiezan a las tres de la tarde y va a haber ambiente de zambomba y bueno, también ante los agradecimientos, también agradecerle al ayuntamiento, tanto al señor alcalde como a los distintos delegados que han, Jacinto Muñoz, el teniente alcalde, también a Juanací, que evidentemente se han borcado con la hermandad, en los permisos, en todo lo que hemos necesitado, pues el ayuntamiento nos ha apoyado también, que sin ellos pues esto tampoco sería posible. Bueno, aparte de agradecer, como estoy agradeciendo, la colaboración de la asociación de vecinos, aquí está su presidente Aurelio, que también se huerca con la hermandad y aquí tenemos a José Troya, que está también colaborando con nosotros y que siempre que pedimos cualquier cosa, ahí está. También me gustaría agradecer al equipo humano, lo que es la Junta de Gobierno, lo que son los colaboradores de la hermandad, lo que son los auxiliares, lo que es el grupo joven de la hermandad, que yo creo que se ha embolcado en trabajar y que esto esté como está organizado y de la manera que está, ¿no? Después está la familia Baena, que ha hecho rosco de Navidad para después del arroz, está David Hernández con el arroz, o sea, que hay mucho patrimonio humano detrás de lo que es la hermandad, que es lo que hace que esto funcione bien. Y bueno, pues aquí tenemos parte de los colaboradores, José Troya y Aurelio, el presidente. Bueno, pues una cosita antes que nada, nos gustaría desde aquí mandarle un fuerte abrazo a Ana Palma Ortiz, que está pasando unos momentos complicados, desde aquí nos gustaría mandarle desde los tres y de todo el barrio, un fuerte abrazo. Ah, muy bien. Aurelio. ¿Y quién nos va a ocurrir otro vídeo? Aurelio. Asociación de vecinos, hermandad, de Petroya, todos a una. Todos a una, estamos aquí y lo principal es que la gente venga y que colaboren con nosotros, ya está. ¿En qué tipo de colaboración? No, lo que están haciendo hoy, asistencia aquí, asistencia aquí. Claro, para que demos vida esto. Y el buey le dijo a la mula, acércate y te hace frío, que niño que está en la cuna ya se ha dormido, ya se ha dormido. ¡Auah! 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 Esperando la mañana, para bien no se despierte, que viena por la gana. ¡Auah! 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 Bueno, atentos a esto porque el próximo domingo, 5 de diciembre, tendrá lugar en la Playa del Renconcillo un concurso navideño de pesca. Si han escuchado bien, será de 8 y media de la mañana hasta las 12 y media del mediodía y contará con la participación de nada más y nada menos que de campeones del mundo de pesca. Pues bien, hace un ratito se ha presentado el concurso en el Ayuntamiento de Algeciras y vamos a escuchar a distintos protagonistas. Sí, bueno, pues estamos aquí con la Asociación Deportiva Bahía de Algeciras de pesca y, bueno, muy contentos porque le hemos expuesto al alcalde todos los proyectos que tiene este equipo humano de personas increíbles, que, bueno, lo único que quieren es seguir fomentando la pesca, seguir que los chavales se apunten, que haya buena convivencia y, bueno, el día 5 de diciembre hay un concurso navideño, será el primer concurso navideño de Bahía de Algeciras y, bueno, desde la delegación de pesca y el Ayuntamiento con el alcalde a la cabeza, lo único que pretende es que, bueno, que el domingo sea un ambiente de alegría, de fiesta y de, bueno, de ayudar a todo este equipo que, bueno, que la pesca sigue presente en Algeciras y, bueno, simplemente dar las gracias porque estas actividades siguen adelante con el Ayuntamiento a la cabeza. Pues, bueno, muy bien. Principalmente darle las gracias a Fran porque la verdad que nos ha conseguido esta entrevista con el alcalde y, sobre todo, al alcalde por atendernos como nos ha atendido y dedicarnos estos momentos porque, bueno, nosotros lo que queríamos contarle un poco es este gran club, como bien ha dicho Fran, y creo que es un gran club porque estamos consiguiendo que desde ese club, con una escuela de pesca creada, que los críos vayan creciendo y hemos conseguido que ya tengamos tres campeones del mundo, que se dice muy fácil, pero tres campeones del mundo de la categoría, en cada categoría en nuestro club, vaya a decir, no es fácil llegar a un campeonato del mundo porque tiene que conocer la gente un poco cómo se llega a este nivel de competición y encima este concurso de Navidad que vamos a hacer el día 5, que además lo esperan los socios como agua bendita porque es un concurso que todo el mundo lleva regalos, que lo hacemos además de captura y suelta, que el pescado que coge se mide y se vuelve a devolver al mar porque lo primero que cuidamos es el medio ambiente y luego traemos también una invitación a otros dos campeones del mundo que tenemos la suerte también en Andalucía de tenerlo, como el malagueño David Alcántara y un algecireño también, Juan Daniel Oliva, que aunque no está en nuestro club, también es campeón del mundo y bueno, lo que queríamos un poco es que la gente aquí en Algeciras conozca qué es lo que estamos haciendo por este mundo de la pesca. Estamos trayendo, haciendo muchas actividades aquí a nivel andaluz, a nivel provincial, en nuestra sede de aquí del Rinconcillo y bueno, al final les da a conocer también el mundo de la pesca, pero también da a conocer la ciudad de Algeciras. Entonces estamos muy contentos de que por lo menos podamos contarle un poco a la gente lo que estamos intentando de que la gente conozca el mundo de la pesca. Bueno, una en punto de la tarde, en un ratito nos iremos en directo hasta el Ayuntamiento de Algeciras porque se va a presentar la conocida Feria de Bodas, Bodasur y también el Gastromercado, un encuentro que unirá a expertos y profesionales de la gastronomía del campo de Gibraltar. En un ratito podrán seguirlo en directo aquí en Redacción Plus de Onda Algeciras Televisión, pero antes una pequeñísima pose de publicidad hasta ahora. Bueno, vamos a hablar ahora de deportes porque el sábado pasado se celebró el tercer campeonato escolar de cross organizado por el Club Atletismo La Inmaculada. La prueba se desarrolló en la playa de La Concha y reunió aproximadamente a unos 500 alumnos de distintos centros escolares de Algeciras. Vamos a ver algunas imágenes, algunos momentos de este campeonato escolar de cross. Vaya reunión de pequeños atletas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es lo que nos tiene acostumbrado el Club Deportivo La Inmaculada. Gracias a que ya podemos organizar este tipo de eventos, ya causaron furor en el primer cross que se organizó aquí en La Concha y esto es una muestra del buen trabajo que hace este club. El juego municipal es de cross, más de 560 deportistas y estáis viendo el ambiente, un gran ambiente deportivo, atlético, donde muchísimos, muchísimos niños pequeños que van a sacar los máximos de sí para que el día de mañana sean grandes atletas. Cuesta mucho, ¿no?, organizar todo esto, ¿no? Bueno, imagínate, llevamos ya casi 15 días trabajando, coordinando, preparando, que no falle nada y rezando para que el tiempo nos acompañe, porque los levantazos que hemos tenido han sido horrorosos. Nuestro principal, esto ya veis, La Concha es un marco incomparable para hacer este tipo de competiciones. Incluso estamos pensando, ya pensábamos antes de la pandemia, lo que pasa es que la pandemia nos paralizó por completo en hacer grandes eventos a nivel andaluz, porque el paraje aquí es espectacular, ¿sabes?, y deberíamos de apostar mucho más por esto, ¿sabes? Para terminar, ¿cuántos atletas y cuántas entidades han participado? Tenemos colegios de todo Algeciras e incluso del campo de Gilbartal, como de La Línea, de los barrios, de San Roque y de Algeciras, pues están casi todos. A partir también dentro de las escuelas municipales de atletismo del Ayuntamiento de Algeciras, que bueno, este año, yo no sé qué ha ocurrido, quizás ha sido el año de paraón que hemos tenido, que este año ha sido un revulsivo, vamos, no te lo puedes imaginar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jaime! ¡Venga, Jaime, va! ¡Venga, Jaime, va! ¡Venga, Jaime, va! ¡Venga, Jaime, va! ¡Va, Jesús! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va, Jesús! ¡Gracias! 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 También el sábado se celebró, pero en este caso en el pabellón Ciudad de Algeciras, en el pabellón Dr. Juan Carlos Mateo, una jornada de waterpolo infantil, concretamente de los Benjamines. Allí estuvo el compañero David Sánchez. Buenas, pues aquí estamos en el polideportivo Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo, en la piscina, porque hoy se está celebrando un campeonato de Andalucía, creo que Benjamín Mixto, segunda jornada. Y eso es lo que nos va a explicar el secretario del club waterpolo, el barrio de Algeciras, que está con nosotros, Eugenio Alcalá. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, David, ¿qué tal? Bueno, pues mañana de sábado con mucho waterpolo pase, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos empezado esta mañana a las 10 de la mañana, en nuestra piscina de aquí de Algeciras, la segunda jornada del campeonato de Andalucía, Benjamín Mixto, en el grupo 2, en el cual estamos los equipos de Algeciras, Chiclana y Málaga. Me decías que, bueno, que se ha jugado esta mañana ya algún partido del equipo algecireño, que ahora jugarán uno más. ¿Cómo van en el campeonato? Pues mira, lo mejor de este campeonato es que, gracias a Dios, no hay clasificación, no hay resultado. Lo importante es que ellos practiquen el deporte, jueguen y vayan aprendiendo. Es una cosa muy bonita porque, aunque ellos llevan sus marcadores internos, pero hay una competitividad sana. Y lo importante de esta es la base, es que vayan aprendiendo nuestro deporte. Lo que sí podemos ver es que hay muchísimo público, ¿no? Que la gente no ha perdido ni mucho menos, y la base tampoco, el interés por el water polo. No, la verdad que sí, y gracias a Dios estamos intentando salir de esta pandemia. Hemos tenido unos años muy duros, estamos trabajando mucho con la base. Tenemos las puertas abiertas siempre para que todo aquel que quiera venir a probar, venga, pase por la piscina, por el evento de deporte y si le gusta se quede y se está viendo reflejado en la base. Tenemos muchos niños, mucho trabajo por delante y esperemos que el futuro se vea dentro de un par de años. Lo que sí queríamos saber un poquito, ya aprovechando que tenemos la presencia del secretario del club, ¿Cómo van los mayores? ¿Qué tal los equipos grandes? Pues mira, el equipo senior. Senior es el nombre del equipo porque son los más mayores, pero prácticamente son un equipo totalmente juvenil cadete. Tenemos un par de ellos mayores y bueno, pues van bien, van en lo que esperamos. Nuestro objetivo es intentar meternos en la fase de arriba, si no entramos no pasa nada y sería el objetivo de la permanencia. Creo que podemos conseguirlo, pero hay que trabajarlo. Me decías que este fin de semana juegan en Jerez, ¿no? Sí, apenas terminar estos partidos, a las 3 de la tarde salimos dirección a Jerez para jugar contra el Waterpolo Jerez, subcampeón de la liga del año pasado y está en lo más alto de la clasificación este año. Pues Eugenio, muchísimas gracias y suerte para ese partido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir ahora en directo hasta el Ayuntamiento de Algeciras porque se está presentando la conocida Feria de Boda, Boda Sur y también el Gastromercado, un encuentro que unirá a expertos y profesionales de la gastronomía. Como digo, vamos a conectar en directo para conocer cuándo y dónde se celebrará. ...de muestras que regresan a la ciudad de Algeciras, tanto Boda Sur como Gastromercado y han cosechado éxito en convocatorias anteriores. En otras ocasiones ya han tenido un gran éxito y han tenido además la Plaza de Toros de las Palomas como escenario. Lo recordarán, fue hace casi dos años, ya antes de que nos viésemos envueltos en el tema de la pandemia, cuando la Plaza de Toros quedó espectacular, con un montón de stand, fue muy visitado, los niños lo pasaron de miedo porque había también entretenimientos para los críos. Y Boda Sur, Campo de Gibraltar, que el Salón de la Boda y la Comunión que se celebra además del 4 al 6 de febrero, que antes de que nos demos cuenta, pues vamos a estar ya en esas fechas. Son monográficos del mundo nucial en cuanto a celebraciones que se realizan en Andalucía. Y en Algeciras y siempre en el campo de Gibraltar han triunfado. Me alegro cuando, bueno, pues al final fue Algeciras la receptora de estos eventos de Bodasur y de Gastromercado porque, bueno, pues además el escenario de la Plaza de Toros era un escenario magnífico, cabían muchísimos stands, era muy dinámico. El coso taurino además reúne todo lo que la organización de un día tan especial para las parejas que que andas el si quiero, pues pueden tener, desde están para los trajes de novia, están para los viajes de luna de miel, están para los fotógrafos, están también para los peluqueros, para los maquilladores, para los floristas y todos los que intervienen en este proceso de la boda. Tenemos además en el Gastromercado el campo de Gibraltar. Este se va a celebrar del 11 al 13 de febrero, es decir, unos días después, y allí, pues bueno, van a poder disfrutar de tantos y tantos buenos productos, ricos productos como se producen en nuestra tierra. Los visitantes del evento van a contar también con una zona de animación infantil, para nosotros es fundamental y además para que los críos estén y disfruten del entorno, pues lógicamente tienen que tener también sus atracciones y tienen que tener sus actividades. Y creo que va a ser, ya fue un éxito y de verdad que ya lo proyecto, y si vamos en normalidad de aquí a esas fechas, por el tema de la situación de control, pues creo que va a ser de nuevo un éxito. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a su empresa, a Cherrybox Digital, la apuesta que hace por Algeciras. Es decir, han tenido ustedes muchas propuestas de muchos municipios para poder traer estos dos eventos tan importantes como Boda Sur y como la fiesta del gastromercado. Y que lo podamos celebrar aquí, pues para nosotros es bueno que podamos en Algeciras acoger eventos de este tipo, es muy bonito y además que podamos ser anfitriones de otras personas que nos acompañen de otras localidades del campo de Giro del Toro de fuera, pues es todavía mucho más bonito. Nos hace más agradable el que puedan estar en nuestra ciudad y nosotros ser anfitriones. Entonces, mis compañeros de rueda de prensa ahora les van a ofrecer y seguro que a algunos se les antojará que febrero está lejos, pero seguro que antes de que no nos demos cuenta, habremos celebrado y espero unas buenas y bonitas navidades, los no creyentes el solsticio de invierno, pero antes de que no nos demos cuenta, estamos en febrero celebrando la feria. Y hay que anunciarlo con tiempo para que, bueno, pues todos los que quieran participar en sus estampos puedan tener acogida y nosotros en Algeciras también vamos preparando que estamos haciendo inversiones importantes en la Plaza de Toros porque hacía falta impermeabilizar, porque hacía falta las graderíos, porque hacía falta los herrajes, las puertas, todo lo que el coso taurino requería de inversiones para ese mantenimiento. Y si siempre ha lucido mucho la Plaza de Toros de Algeciras, ahora que se está avanzando tanto en el mantenimiento y en el embellecimiento, pues seguro que todavía va a ser un lugar más atractivo aún para acogerles. Juan, unas palabras y ya después le pasamos a tu invitada a la palabra. Sí, alcalde, muchas gracias. Simplemente agradecerle a Carlos que siempre piensa en Algeciras y que está dispuesto a traernos, bueno, pues lo mejor para que todos los algecireños puedan disfrutar de esos stands donde pueden encontrar absolutamente todo, tanto para las bodas como para las comuniones y luego con ese gastromercado que el año pasado o el anterior se quedaron sin nada que vender porque fue un total éxito y se vendieron absolutamente todos los productos que estaban en los stands. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Paso los micrófonos. Perfecto. Muy bien, yo quiero también empezar agradeciendo a la Corporación Municipal, en este caso a Juana con su delegación, a José María Ojeda y a técnicos del Ayuntamiento que nos ayudan y desde el principio nos ponen fáciles las cosas. El cubrir con una carpa la Plaza de Toros no es fácil para nosotros porque realmente es un presupuesto muy elevado y encima de esas carpas tenemos que montar nuestros stands, enmoquetar todo, como el año pasado, febrero del 2020, justo antes de que empezara esta maldita pandemia, pues tuvimos esta primera experiencia en gastromercado. Como bien dice el alcalde, fueron muchas las localidades de la provincia que nos han llamado para este gastromercado, extenderlo a otras localidades. Se paró por la pandemia y retomamos en Algeciras una vez más este gastromercado que ya adelanto que va a tener fechas en otras localidades, como digo, de la provincia. Fue un éxito, como decía Juana, no esperado de ventas. Esto nos ayuda a la organización este segundo año, tenerlo más fácil de cara a las empresas porque ya han visto que funciona. Y tengo que decir también que el público de Algeciras y el público del campo de Gibraltar responde muy bien a este tipo de ventos. Es un público que no solo visita sino que se gasta el dinero. Esto nos lo dicen nuestras empresas expositoras. Y hacen consumo. Fue muy bonito además este gastromercado. Teníamos todos los productos, desde quesos de la Sierra, el atún, productos venidos de toda la provincia, incluso de otras provincias andaluzas. El formato gustó mucho y este año lo repetiremos. Haremos otra vez en primera jornada de viernes degustación gratuita que tuvo un éxito tremendo. Hemos dado cinco platos diferentes de degustación de forma gratuita al público. Y eso el público lo agradece. Viene con una visita familiar. Como bien dijo el alcalde, tiene una zona infantil. Pensamos también en los críos que puedan estar entretenidos mientras los padres o bien compran una serie de productos o degustan como lo pueden hacer allí. Porque además de lo que es el ruedo, todo lo que es la parte de galería de la plaza va ocupada por una zona de restauración donde el visitante puede degustar estos productos. Bobasur, que es el primer evento que hacemos, 4, 5 y 6 de febrero, es un evento. La verdad, con la introducción que me ha hecho el alcalde, el alcalde ya me ha vendido el evento. Poco más tengo que añadir. Es un evento efectivamente más especializado. Pensamos mucho en lo que son los eventos. Señores, esa es la imagen en directo que nos llega desde el Ayuntamiento de Algeciras en esta presentación de Bobasur y del gastromercado. Conocerán más detalles de estas ruedas de prensa que está ofreciendo el alcalde junto a la concejala de ferias y fiestas y representantes del evento. A partir de las 2 de la tarde, los informativos de Onda Algeciras Televisión. Pero antes, tenemos que contarles muchas más cositas. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de balonmano femenino, vamos a hablar de fútbol, de esa derrota de Algeciras frente a Lucan Murcia de Salva Ballesta por dos goles a cero. Pero será la vuelta de publicidad hasta ahora. Bueno, vamos a hablar ahora de balonmano, de balonmano femenino porque hoy nos visita los estudios de Onda Algeciras Televisión una guerrera, una algecireña en la élite del balonmano mundial. Actualmente se encuentra en la primera división de Francia, en el Chambré, después de pasar por distintos equipos, con el caso, por ejemplo, de la de Sal de Córdoba, por el balonmano zuazo o por el rocosa Gran Canaria. Paula Valdíaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo he dicho bien la trayectoria, ¿no? Sí, lo he dicho bien el primer año. Y el balonmano ciudad de Algeciras, ¿no? Bueno, eso en la casa, eso ya lo tenemos ya más que asimilado. Pero sí, lo he dicho bien, el primer año que salí fui a Córdoba, luego me fui a Málaga, estuve allí tres añitos, luego fui a Bilbao y el año pasado estuve dos temporadas en rocosa, en Gran Canaria y ahora estoy en Francia. Bueno, vamos a empezar por el principio, hablaremos en un ratito de cómo te vas en Francia y tal. Pero, ¿cómo empiezas, Paula Valdí, bien esto del balonmano? ¿Cómo empiezas a jugar? Cuéntame un poquito. Buah, pues, a ver, yo al final, cuando era pequeña practicaba mucho deporte, ¿no? Como los niños, al final te apuntas a taekwondo, a natación, a hacer muchísimos deportes. Y a balonmano empecé porque en el colegio, bueno, se daba balonmano, tengo familia que juega a balonmano, en este caso mi tío, y bueno, me incitó un poco a empezar a este deporte allí en el colegio. Y bueno, me fui desenvolviendo en este deporte, me empecé a gustar a compartir, sobre todo en equipo, ¿no?, con otras compañeras y demás, me gustó. Y hasta día de hoy, pues, desde los 12 añitos así, pues sí, así empecé yo. Oye, ¿y a qué edad? ¿Cuándo te das cuenta que, bueno, se me da bien esto, quizás pueda dedicarme profesionalmente al balonmano? ¿Cómo te das cuenta? A ver, es complicado porque yo creo que no hay una edad o un momento que digas me quiero dedicar a esto, es decir, yo nunca he dicho me quiero dedicar al balonmano. Es, empiezas a hacer el deporte, ves que te gusta, que compartes muchísimas experiencias con tus compañeras y conforme vas creciendo te vas llamando a la selección, te van llamando equipos y te vas dando cuenta que, bueno, que te puedes dedicar a ello a día de hoy y vas creciendo personalmente, profesionalmente y ves que es algo que al día a día te llena, entonces lo quieres seguir haciendo. Oye, ¿y cómo es eso que te llame la selección? Porque eso para un jugador debe ser lo más grande que hay, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, cuando ya empiezas a tomarte un poco el deporte, un poco más en serio, ¿no? Es un objetivo que todos los deportistas nos marcamos y es muy complicado llegar porque al final una selección es algo muy grande, ¿no? Y la primera vez que me llamaron, pues fue, imagínate, una noticia súper grande para mí y para mi familia porque jamás me lo marqué como un... Un objetivo, ¿no? Claro, cuando eres más joven y eres más inocente no te lo marcas como un objetivo tan cercano, entonces esa primera noticia fue, la verdad, que fue muy ilusionante y también motivante como para seguir en esto. Paula, pasas por Córdoba, lo hemos dicho al principio, por las Canarias hace muy poquito, por Bilbao, y bueno, hace un par de meses, bueno, un par de meses no, creo que en marzo o así, ¿no? Da el salto a Francia. ¿Tenías ganas de irte al extranjero? Pues mira, esto es una pregunta que me han hecho mucho porque la verdad que ya la opción de ir mal extranjero venía de años anteriores, ¿no? Esa opción siempre estaba ahí, te llaman equipos extranjeros con mejores condiciones y recursos, por supuesto, pero claro, es un salto, es un salto que ya no hablamos a nivel de balomano, es un salto a nivel personal, a nivel de cultura, de idioma, entonces ese salto te lo piensas más. Y este año ha sido, la decisión ha sido, porque yo creo que también ya te lo pide el cuerpo, quieres vivir otra experiencia, quieres ver otro balomano, quieres compartir con otras jugadoras y creo que ha sido una decisión de ambición y de vivir otras experiencias. ¿Y cómo lo estás llevando? Cuéntame, porque supongo que la vida en Francia no tendrá mucho que ver con la vida que llevabas a lo mejor en Gran Canaria, ¿no? La verdad que es totalmente diferente, o sea, súper diferente, sobre todo por el clima, ¿no? Como ya todos sabemos. Sí. Pero es lo que he dicho, ¿no? Es una cultura diferente, la forma de jugar a balomano también en el tema de sentido es muy diferente, pero bueno, creo que hasta ahora me estoy adaptando bien, al principio con el idioma es un poco más complicado, pero al final al ser francés, que viene del latín, igual que el español, hay muchísimas palabras que se parecen, entonces la adaptación no ha sido tan complicada como otras compañeras, por ejemplo, sueca o danesas que tengo en el equipo. Y creo que hasta ahora, bueno, yo me incorporé en julio al equipo de Francia y creo que la adaptación fue buena y hasta ahora estoy bastante contenta. Me dice que es muy diferente el balomano que se juega allí en Francia con el que se juega en España. ¿Por qué lo dices? ¿Más dura la liga allí? Cuéntame. Sí, bueno, lo digo porque, a ver, estoy jugando en la segunda liga mejor del mundo, es una liga muy fuerte, muy competitiva y físicamente el cambio es muy grande, allí corre mucho más, el tema del gimnasio es más fuerte, o sea, yo he jugado aquí en España en equipo grande, ¿no?, como el Rocasa, un equipo que gana liga, que juega competiciones altas y la comparación es bastante grande a nivel de físico. Paula, dentro de poquitos el Mundial Femenino, ¿te hubiese gustado ir? Sí, claro, por supuesto, es aquí en casa y sí, me hubiera gustado ir. Es aquí en territorio español por primera vez, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, este Mundial debe de marcar un antes y un después en el balomano femenino español, pues yo creo que, bueno, que deberíamos, se deben de mejorar muchísimo a nivel de recurso mediático, pues aquí las jugadoras no son trabajadoras profesionales 100%, no tenemos esas condiciones que exigimos como jugadoras profesionales, de ahí a que las jugadoras internacionales demos un salto al extranjero. ¿A qué os referís con eso? ¿Que las condiciones económicas, por ejemplo, en el extranjero son mejores que en España? Sí, a nivel de todo, de condiciones, por supuesto, de salario y de contratos profesionales. Es decir, nosotros, por ejemplo, en España no tenemos un contrato de 12 meses. Nuestros contratos aquí en España son de 10 meses. Hay muchos recursos laborales que no es igual que en el extranjero. Entonces, por eso, las jugadoras internacionales demandamos, exigimos, aquí en España, eso que no tenemos, de ahí a dar el salto al extranjero, para buscar unas mejores condiciones, por supuesto. ¿Y a día de hoy dónde están esas mejores condiciones? ¿En Francia, por ejemplo? En Francia, en Hungría, en Rumanía, en Alemania, países como eso sí que te dan eso. ¿Y en España por qué no? Pues esperemos que con este Mundial, la verdad que las empresas, sí, las empresas, patrocinadores, apoyen más el Valor Mano Femenino Español, creo que es una muy buena oportunidad para demandar eso. Oye, Paula, con otras jugadoras que han coincidido, la selección ha sido con Jennifer Gutiérrez, también aquí de Algeciras, ¿cómo es jugar al lado de una persona que la conoce desde chiquitita y que lleva jugando con ella desde chiquitita y que luego encontrar los de mayores en la selección? Eso debe ser también una pasada, ¿no? La verdad que creo que eso es... Si ya es difícil, ¿no? Que una jugadora de Algeciras llegue a la selección y que triunfe y demás, creo que dos ya... Es casi imposible. Para nosotras es un orgullo, o sea, al final, imagínate, yo a Jenny la he visto crecer, he jugado con ella en un colegio. Y aparte que soy de la misma edad, ¿no? Sí, sí, somos de la misma edad. O sea, he compartido con ella un colegio y he compartido con ella un pabellón lleno de gente apoyando a la selección española. O sea, es brutal. Vaya locura. Oye, la última pregunta que tenía aquí escrita yo creo que ni te la voy a hacer porque, bueno, te decía que ahora estás en Francia, pero por lo que me comenta en el futuro volver a España ganas poquitas, ¿no? Si sigue la cosa como sabe, ¿no? A ver, yo al final los deportistas somos muy así que tampoco tenemos el futuro predestinado, ¿no? Nunca voy a decir que no, obviamente, porque al final está en mi casa. Y claro que me gustaría volver, pero a día de hoy no me lo planteé. Bueno, y al que deciras algún día. Sí, bueno, al que deciras sí volveré. Si vuelvo, volveré aquí. Si no, ya... No vuelves. Paula, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues, señores, nosotros vamos a hablar ahora de fútbol porque los de Iván Ania pues perdieron 2-0 en su visita a Lucan Murcia. Vamos a irnos con el compañero Juan Francisco Aguilera. Juan, nos escuchas ahora, ¿no? Sí, está el compañero Juan. Bueno, lo comentaba ahora mismo. No hay tiempo para lamentaciones porque el miércoles hay Copa del Rey frente a Unionista precisamente en el Estadio Nuevo Mirador, ¿no? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, simplemente quedarse con los fallos, ¿no? Con las cositas que se hicieron mal en la condomina en ese partido que sabíamos que iba a ser muy difícil porque, bueno, Salva Ballesta conocía muy bien al equipo, Lucan Murcia necesitaba los puntos. Una serie de cuestiones que se fueron, además, agravando por bajas, por problemas físicos de algunos jugadores que al final hicieron que perdiera y que no fuera un buen partido. 2-0 que podía entrar en los planes lógicos de esta jornada de Liga, la número 14. Pero casi borrón y cuenta nueva porque, como tú bien has dicho, la Copa del Rey llama a la puerta. Este próximo miércoles, 7 de la tarde, el conjunto de Ibanania tiene al Unionistas de Salamanca, este equipo, que vamos a ver cómo es, ¿no? De duro, de complicado. Vamos a conocerlo ya in situ en el Estadio Nuevo Mirador. Se venden entradas, mañana va a ser la rueda de prensa la presentación de ese partido, en este caso de los datos que nos vaya a dar Ibanania y estamos todos muy pendientes, ¿no? De saber cómo van las evoluciones de esa Copa del Rey, que en estas primeras fases lo que sirve fundamentalmente es para hacer caja y a partir de ahí pensar que lo siguiente ya sería un equipo de superior categoría. Esto para el fútbol, para el fin de semana deportivo, no nos podemos olvidar de la buena noticia que fue la victoria del conjunto del balonmano Ciudad de Algeciras, que lo hizo además en casa de Corazonistas, allí en Madrid, y que le aupa a la octava posición de la tabla, por lo tanto miran ya los de Alejandro Ledesma más hacia la parte alta que hacia la parte baja. Y el conjunto de Alejandro además consigue otra marca importante en este año y es que lleva cuatro victorias en las últimas cinco semanas. Este dato es importante porque están haciendo muy buena campaña y como digo, a lo mejor se puede pensar ya en otros logros para esta temporada. Decir que esta tarde el equipo del Ciudad de Algeciras es el primer equipo y todo lo que confiere en todo lo que concierne a la base tendrán fotografía de equipo, tendrán fotografía del club, van a tener la visita de las autoridades y esta tarde a las siete foto, como digo, oficial del club balonmano Ciudad de Algeciras. Y para cerrar la página de deporte, es decir, que hemos tenido un fin de semana en el que el atletismo también ha sido protagonista, no solo por el cross que hemos visto anteriormente en tu programa, en los más pequeñines que tenía ese cross, esos juegos en la playa de la concha, sino hablamos ahora de los más mayores, de los máster. Aquí hay que señalar con, como digo, con letras doradas lo que ha conseguido pues en este caso tres algecireños. Estamos hablando de Teresa Boza que vuelve a sonreír porque consigue la medalla de bronce en Orense. en los campeonatos de España máster ha logrado una marca de 11-09 en Máster 50, la medalla de Fátima Porras de la Inmaculada bronce en 3.000 con una marca de 11-00-25 en Máster 45 y el oro de dos hombres como han sido Fidel Ruiz y Antonio Crespo que se colgó en dos ocasiones el metal dorado en salto y triple salto por lo tanto que vengan dos medallas de oro y que vengan dos medallas de bronce es una muy tres medallas dos medallas de oro y dos medallas de bronce es una muy buena noticia para el atletismo de la ciudad en estos campeonatos de España máster disputados en Orense por lo tanto seguimos dando buenas noticias Adrián y seguimos todos los lunes con cosas muy agradables la verdad dándonos pues bueno todo lo que he dado sí este fin de semana en materia deportiva donde destacaba pues esa derrota de las Algeciras en tierras murcianas ante Lucas Murcia en la nueva condominia Lucas Murcia por cierto entrenado por el ex entrenador de las Algeciras Club de Fútbol Salva Vallesta como decimos muchísimas gracias al compañero Juan Francisco Aguilera y por último señores para despedirnos les cuento que ayer domingo se celebró un homenaje de los veteranos de la Algeciras Club de Fútbol al ex jugador Antonio Ocaña con imágenes del homenaje nos despedimos pasen buena tarde les espero mañana martes adiós de la Algeciras 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 bueno Javier concejal de deporte del Ayuntamiento de la Algeciras hoy un día especial sobre todo para el algeciras aunque a esta hora todavía no lo sabe bueno pues tenemos homenajeado de una época yo creo que también dorada del algecirismo como es Antonio Caña que además sigue vinculado al mundo del fútbol de la ciudad si bueno la verdad que homenaje a Antonio Caña y a Cote dos grandes algeciristas que bueno que le han dado todo por el club este club centenario que tanto amamos y no podíamos faltar no podíamos faltar nos invitaron a estar presentes en esta reunión de ex futbolistas del algecirismo del club de fútbol donde hay diferentes generaciones David porque hay desde las generaciones que ascendieron al segundo A donde está Manolito está Manolo Capa está Antonio Rivas hay muchísimos futbolistas y otra generación de futbolistas que fueron muchísimos más cercanos porque eran todos la ciudad como esta Fito esta Salva Pro esta Cristóbal Antonio Molina y la verdad que nosotros pues no podemos faltar una cita como esta porque esto es el emblema de nuestra ciudad y los sentimientos algeciristas que nos inculcaron desde hace muchísimos años Bueno presidente hoy uno de los días grandes yo creo también para el algecirismo siguen sumando esos homenajes a dos hombres que bueno tú conoces muy bien ¿no? Bernardo buenas tardes Hola buenas tardes bueno la verdad que sí yo creo que que es una gran labor la que están haciendo los veteranos hace dos años me la dieron a mí y este año pues le ha tocado a otras dos personas que creo que se lo merecen que creo que además no saben todavía ¿no? que son los homenajeados ¿no? bueno no lo sé yo creo que sí que lo saben que bueno que recuerda de ellos que tú que tuviste contacto directo que quiero que te diga de ellos que como futbolista para mí lo he conocido Antonio Cañas después lo he tenido como entrenador y yo creo que que bueno y como persona pues son encantados bueno Cabello yo creo que hoy un día grande para el ajedricismo un día de todos los que son de recordar y de no recordar porque siguen vivos ¿no? pero de estar con ellos y de disfrutar bueno pues haciendo una celebración un homenaje a futbolistas que fueron de las ajedricinas club de fútbol yo creo que son días grandes todos esto es lo bonito hacerle el homenaje en vida que podamos disfrutar todo y entonces estos días que escogemos nosotros para estos eventos pues para nosotros significa muchísimo porque aparte ya son gente bastante mayores y nos vemos poco el tema de la pandemia pues nos ha tenido muy acobardado a todo el mundo y entonces pues este es el día de poder lucirnos si te coge Antonio Cañas diciéndole demasiado mayor te mata no aquí escúchame no nos vamos a engañar algunos añitos tenemos que bueno que recuerda de él como jugador tú jugaste con él bueno yo he jugado con él Antonio como persona un tío excelente después como futbolista era un tío que tenía la cabeza muy bien amueblada ya que yo he jugado con Antonio Cañas pues creo que fueron cuatro o cinco temporadas y la verdad que nos enseñó muchísimo bueno pues sí día importante lo tenemos por aquí al lado creo que me dicen que todavía no sabe entre comillas que van a ser los homenajeados pero bueno siempre es importante homenajear a jugadores que bueno que fueron el cimiento de los que hoy quizás se está viviendo en el nuevo mirado de toda la afición que bueno que está ahí apretando con el equipo absolutamente David la verdad es que bueno pues todos se los merecen seguros y hoy le he atacado a algunos pero bueno desde luego yo creo que incluso para nosotros los que tenemos nuestra edad pues son ídolos ¿no? porque porque todos hemos crecido con con Rivas con Julio Cabello con Antonio Cañas con con muchos de ellos ¿no? y además ese espíritu que que existía entonces en la ciudad con el fútbol pues yo creo que es uno de los objetivos que nosotros en mi caso cuando nos nos planteamos el dar el salto a coger un poco el timón del club era uno de los objetivos que teníamos ¿no? recuperar ese espíritu futbolístico tan bonito que que existió en Algeciras y que y que mamamos nunca mejor dicho en su día y bueno pues hoy es una gran representación de eso así que para mí es un un motivo muy bonito para estar aquí y a caballo entre la comida y el fútbol ¿no? me imagino que de aquí a nada rápidamente a ver a ver qué es lo que hace el equipo ¿no? pues mira por cuestiones familiares muy cercanas tengo que desplazarme ahora a Málaga a acompañar a un familiar que tiene que coger un avión a Málaga con lo cual la primera parte creo que no voy a poder escucharla ¿vale? lo cual bueno tampoco pasa nada ¿sabes? así que me engancharé a la segunda pero bueno el club está muy bien representado allí porque porque hoy Félix iba a estar allí en Murcia acompañando al equipo y bueno lo importante es que el equipo yo creo que está compitiendo el día importante no es hoy el día importante son todos y bueno si el equipo sigue compitiendo como lo está haciendo desde luego el objetivo principal que es mantener la categoría este año pues yo creo que deberían darse las circunstancias para ello pero bueno esto es fútbol sabemos que que es muy traicionero también muchas veces y también otras veces que te regala cosas bonitas así que nosotros vamos a seguir trabajando y ojalá nos toque cara en la moneda ¿no? no? 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 Gracias por ver el video.